¡Bienvenidos a la nueva serie de hierro a radiante en Slow Run! ¿Qué es un Slow Run? Para los que no lo sepan, es como un speedrun, pero al revés, ir lentito porque soy un manco de mierda. Llevo aproximadamente nueve meses jugando Valorant y la verdad es que es un juego que ha capturado mi corazoncito y ha capturado mi amor por el juego y he decidido darle una fuerte oportunidad. Ahora, en lo personal, el Valorant es un juego bastante difícil de ejecutar y micromecánicamente exigente. Es por eso que me van a ver mancar mucho, chicos. No soy Orcus, no soy Zafiro, no soy nadie de ellos, pero espero serlo. Así que vamos por primera vez a llegar a radiante con esta serie y si lo quieres ver, todos los jueves, todos los martes y jueves, a partir de las cinco de la tarde, estoy en Twitch, en mis directos que te aparecerán aquí, jugando esta bonita serie de Valorant. Por acá los veo, por acá los espero. Así que vamos a comenzar con nueva cuenta, chingones madre. Tengo un Riot Body, es lo único que tengo, no tengo ni skins. Voy en modo humildad, voy en modo humilde. Vamos Icebox. ¿Por qué juego Reina? Muchos se preguntarán por qué juego Reina. Porque tengo, tengo el pene pequeño, la verdad, es que yo creo que para poder jugar Reina, yo creo que para poder jugar Reina hay que tener el pene, pene chiquitito, ¿vale? Ok. No curar. No te aparatas, pura en mis hecha. Sí, 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 sí. Spike plantada. Tengo tu Phantom. Toma, mira, mira, mira. Dame eso, dame eso, dame eso. Vale. Con esto podemos cargarla. Te estoy sanando. Gracias por la sanada. ¿Dónde? Ahí. Sube para arriba. Puta, me mató 40 nada más. Vale. Bueno, por lo menos la kill ya sabe... Ojo. Ay, me curé a lo idiota, bueno. 80 kill, Joy. No tengo info, parece, ¿eh? Pero si Valorant va a salir para Moe y lo que pasa es que hay tester en... ¿Cómo? ¿Va a salir para teléfono? Sí. Están ahí, están ahí. Granada de enjambre. Granada de enjambre fuera. Vale. Colocando granada de enjambre. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Está aquí uno. Lo puedo piquear yo. Ve la nada. Quedan 30 segundos. Spike plantada. La adrenalina. Un enemigo sigue en pie. No tengo balas, lol. No tengo balas, lol. No tenía balas, literalmente. Yo es alemana. Reis es brasileña. ¿Qué más? Soba es ruso. Deathlow, eh... Deathlow es... De Noruega. Cogado, blaine, blaine, blaine. Bien, 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 bien. Big, 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 big. Let's shoot. Amor, si van por ti, grita subo. Marque a uno. Ok. Vale, van, ven. Varios enemigos en B. No hubo, no hubo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Vale, 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 vale. Nos van a abrir, eh. Nos están esperando. Gracias, mi amor. Con eso llegó el 150. ¿Te estoy recargando? No, mamón. ¿Te mató reina? La madre. Sí. Está aquí. Ah, es big, 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 big. Qué buena ronda, mi amor. Gran cal. El contenido de Valorant. Es uno. Parece... Parece... Es uno que el... ¿Cuántos de esas equivales? Uf, 80. My bad. Punto con Killjoy. ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Sí, mí! ¿Lo tengo acá? Voy para allá. Paso tiempo. Eres una verdad. Bien, 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 big, big, big. ¡No van a temblar! ¡Vienen acá! ¡Vienen acá! ¡El monstruo anda suelto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Bu... Buen Operator. ¡Enemigo detectado en A! ¡Inicia la fuerza de arriba! ¡Te estoy sanando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Será mejor que yo! ¡A! ¡Spike plantada! ¡Aquí no! ¡Aquí no está la vuelta! ¡Elimina a French! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Area de especies! ¡Activa la spike! ¡La escucho por algún lugar! ¡Con la no sé dónde está! ¡Basura! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Acompáñame, Rodrigo! ¡Acompáñame, acompáñame, 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 acompáñame! ¡Rota conmigo! ¡Mira la cabeza que le voy a meter a un cabrón aquí, mira! ¡Ah, fallé balas! ¡Pero sí, metí una cabeza! ¡Puta! ¡No controlé bien el spray! ¡Sigue viniendo acá porque les está funcionando! ¡No voy a tener más mala suerte, hermano! ¡No voy a tener más mala suerte, hermano! ¡Vienen acá! ¡Sí! ¡Cortando su visión! ¡Bloqueando visión! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Ay, qué mala suerte, huevón! ¡Ay, qué mala suerte, huevón! ¡Bien! ¡Esa pa'l chat! ¡No, pero no vayas a ustedes! ¡No, viene lurkeando! ¡Viene lurkeando! ¡Ojo, viene, no lo lurkeando! ¡Sí! ¡Venga! ¡Puta! Eh, 30 reina, nada Jugado ¡Otro llegando algo tarde! ¡Hay eco de la patrona cuando hablo! Ahorita le quito el voice Porque la escuchan en voice y en discord Se stackearon Marquea uno ¡Planca el spike! ¡Marcha! ¡Derívenlo! ¡Derívenlo! ¡Badera creada! ¡Básalo! ¡Planca el spike! ¡Planca el spike! ¡Nos hay estéticos! ¡Bik, bik, bik, bik! Necesito ayuda, necesito ayuda Un arriba, un arriba Arriba, ayuda Estoy llegado, estoy blind Estoy blind, estoy blind ¡Puta, solo alcanzo a matar uno! ¡Uh! Me queda 10, gracias Bueno, not bad Lo bueno es que Saga está subrotísima Y cura hasta 10 Voy a ver a Snowman Ver a Snowman ¡Uh! ¡Tire culiado, weón! ¡Uh! ¡A mamarme la verga! ¡Uh! ¡Vale, bien, bien! Un poco de mierda No te lo voy a negar Está a la derecha Está a la derecha ¡Rota, rota, 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 rota! Estoy a 20 de vida, estoy a 20 de vida Ven contigo ¡Ven conmigo! 2 de 5, podemos ¿Vamos? ¿Vamos por medio? O espera a alguien ahí Espera a alguien ahí ¡Uh! Están dos ahí Estaban dos esperándonos Hijos de p... Una bala ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Aquí comienza la cacería! ¡Aquí comienza la cacería! ¡De arriba en los! ¡Me mató! ¡Portando su visión! ¡Aquí comienza la cacería! ¡Aquí comienza la cacería! ¡Sí, vayan, 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 vayan ¡Ay, me curé a lo idiota! ¡Ay, me curé a lo idiota por dos! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan y vayan, 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 vayan! ¡No, ya lo vi! ¡A mamarla, perro! ¿Qué? Let's... ¡Me quitó tu vandal, vayan! ¡Hijo de p... ¡Quil yo, cool ya! ¿Qué llai, cuya? De miel da... Está bajo Peleo, peleo, peleo Enemito detectado en A Cayó nuestra Spikes Recargándolo, nuestra Spikes caído en A 60 160 Se acuerda 30 Son míos Quedan 30 segundos Dos balas ¡Qué vergüenza! ¡Ya se divirtieron! ¡Es mi turno! Están por atrás Quedan 10 segundos Abro y mato a un cabrón ¡Papá! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Qué hermano del Gecko! ¡Tengo la espalda! ¡Dale! ¡Está abajo, está abajo! ¡Lo escuchaste! ¡Ahí! ¡Está abajo! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¡Eres 80, huevón! Para yo poder mirar a Snowman ¡Caray! ¡Ah! ¡Robot! ¡Casi! ¡80! ¡Cúbrame! 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 ¡Eres una verga, mi amor! ¡Eres una verga! ¡Qué ronda! ¡Qué ronda, mujer! ¡Qué ronda, carajo! ¡No! ¿Reina, reina, reina? Sí, la veo ¡No! ¡No! ¡Cosotraparemos! ¡Ciegos, idiotas! ¡Oh! ¡Tengo la spike! ¡Recargando! ¡Váse de matar a uno! ¡Una bala, Mercy! ¡Una bala! ¡No, no, 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 rápido! ¡Aquí! 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 ¡Los venidos! Un rato por detrás, un rato por detrás, un rato por detrás Están los dos en A ¡Lasto para mí! ¡Lasto para mí! ¡No! ¡Queré el astro! ¡Let's fucking go! ¡Cuatro de cinco! ¡A mamarla, perros! 145, reino ¡Puta! Me esperó, me esperó, me esperó Una bala, una... ¿Qué? ¿Cómo? Un enemigo sigue en pie Mi ulti está lista ¡Impecable! ¡Basuras! Let's fucking go ¡Ve la nada! ¡Uy! ¡No puede agarrar el orbe! No está para B Sí, por eso se lo voy a caer Plantar un C huevón Spike plantada ¡Puta! Agarrando el ovo ¡Puta huevón! ¡O-h ¡Puta! ¡Ojo de reina aquí! Ya tengo mi ultimo Jett aquí pormigo Van a temblar Estoy recargando Jett estaba aquí Aquí está Jett Ciegos idiotas No me lo sabía Un enemigo sigue en pie What? 80 Gracias mi amor Uy Puta me smug, smug, smug Puta me mato a mi tambien Estan aca No me quedan ojos Puta wey 140 Derivenlos Puta Aquí No le vas a disparar a mi amor perro No le vas a disparar a mi amor perro Un enemigo sigue en pie Ese perro si te disparo mi amor perdon Ese perro Enemigo detectado Enemigo detectado a che Spike tolada Del gole Puta Uff Mi decepción No te amo mi chiquito Te amo mi Manu No eres nada Comienza la cacería Yeah Uh No hay por aquí Aquí ¿Y está ahí? Puta Diecinueve Uff Esta a la derecha ¡Atrámalo! ¡Atrámalo! ¡Puta por fuera! ¡Atrámalo! 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 ¡Puta! 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 ¡Va a tomar la reina Diff! ¡Atrámalo! ¡Atrámalo! Dependo solo de mi mirachat ¡Silencio! ¡Mira! ¡No lo busques! ¡No lo busques! ¡Escóndate! 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 ¡Bloqueando visión! ¡No te preocupes! ¡La basura! ¡Hijo de puta! ¡99! ¡Atrámalo! Quiero ir a matar a Lope ¡Muy! ¡Muy! ¡Estaba en B! ¡En B! ¡El cipher estaba en B! ¡Aquí me disparó! ¡Me desganó de vida! ¡Ah! ¡Sí! Con... ¡Complejo de Sentinela! ¡Tengo ultimate menos! ¡Queda aquí! ¡Ahí está la caja! ¡La zorra! ¡Vale! ¡Eres mi induelista! ¡Oh! ¡Puta! ¡20 y 60! ¡Puta! ¡Ah! ¡Viene en B parece! ¡Esa es la voz! ¡Uf! ¡Linda! ¡Esa es la voz de Kenichi! ¡Por si nunca la habían escuchado! ¡Nice! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Algo! ¡Ehh! 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 ¡Eh! ¡Jajajajajaja! ¡Hisia! ¡Experten! ¡Ya aprendí! ¡Oh! ¡No! ¡No lo vi! ¡Último jugador en tierra! ¡Nice! ¡Ah! ¡No! ¡No! No te llegas. Oh, pete, de verdad, pete. Todos acá. Puta, ochenta que coma. Todos acá. Ah, espérame. Nunca vuelvan. Un enemigo sigue en la... Ya se divirtieron. Es que... Puta madre. Qué mal salió ese. Chamber larga. Con... Dos corta ADB. Entraron. Entraron por larga, entraron por larga. No. Gracias por la cosa. Toma las caras. Ahí pegado a la derecha. No te va a pusher. Correle, correle, correle. Ahí no llegó. Acá. Ve, libre. Larga, libre. Puta. 104, chamber. Van a forzar la entrada en CT. Van a buscar seguramente. ¡No! Me mató cegada, huevón. Ya se divirtieron. Es mi turno. No, huevón. Me ganó por tener... ¡Ah! Puta, la de izquierda. A la derecha. ¡Ah! Puta, la de izquierda. A la derecha. ¡Ah! 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 Un enemigo sigue en ciento! ¡Bueno! ¡Oh, la verga! ¡Ah! Ok, 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 Ok! ¡Buena cua... 80 killo, esta ahi 80 killo, esta ahi 100 puto ah, que mal viene en el lurk alguien tiene despacio tu reino esta ahi, sentado a puerta la derecha esta como que no mueres no dos en codo resumen es una lópez que viene wow un enemigo rica esta muerta que maldita cloma esta en la juego ah 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 van a temblar jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja no debiste investigar la corrupción en México no debiste investigar la corrupción en México ultimo jugador en pie puta no me conviene valorizar aqui cero 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 chamber dif esta esta en stage contigo por acaso la hice 101 pero seguro seguro no debiste hostia 40 cypher puta 80 gecko puta muestrame un objetivo no debiste oh ooh baby Hijo de puta Todos por medio No, me mató, hijo de puta No, hijos de puta Cuatro medio En B Quedan dos Un enemigo sigue en pie Aquí No está listo Transportador Uy, hijo de puta Cuanta, cuanta No, casi me sale Casi me sale Un enemigo plantada No, no, depende de ti, homie Volví a ganar Demasiado lejos Va a tocar, reina Puta, no la vi No la vi No la vi Una bala Ah, que mal Pero quítense de en medio Era primero Qué hijo de perra Qué hija de perra Pero hermano Cómo no le doy Tengo 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 Vamo Bien, bien, bien Big, big, big Tengo que dibujar en laptop Porque traigo Un poco Ay casi me gana con pistola Jesucristo Es el Procreate que vale como 20 dólares El programa solo Y así Pero Creo que están tratando Dos muertos No tengo más habilidades chicos Pueden puchar, pueden puchar, la clave está guardando El CT Tres menos ¿Dónde están? ¿Están todos en la entrada de A? Tienen cámara arriba En 20 Van por árbol Puta me spoté este pedo 5 le pus 65 No Nice 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 Déjame abrir a mi primera Nice 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 Van B Ah, puta Es de dos gordos Están con Rey no avanza En 10 tengo otra vez Venga, venga, venga Puta Buena, buena, buena entrada Uy, uy, me acuerdas Queda 10 Puta Mi deber no ha terminado Hijo de perro, 80 ¿Dónde están? Me ganó Emprenda tu mierda No pude hacer nada ¿Entraronás? Aquí están desde No, está en el humo No, está en el humo El humo El humo El humo El humo ¿Qué? 110, 110, güey. 120. Nice. Clutch. Gracias, mi vida. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Pero ¿por qué la clon no puso humo, huevón? Gracias, mi amor. Dale, dale, dale. Espérame, espérame, espérame. Listo. Colocando un sentinela. Ya. Atrápalos. Está arriba. Quedan. Y lo presa aquí. Está arriba la reina. Ok. Oh, casi. Oh, me quedé sin balas. Ah, está la caja. Eres un 148, le hice. No, ya no está. Coño. Muy buena, mi amor. Tengo 10 balas. Turo, turo. Tanto, planto, planto, planto. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. 40, dice 40. Dice 40. No lo busques, no lo busques, tranquilo. 40. Ahí está. Le hice 39. Debería estar a un tiro. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ahí está. Chiqui mismo. Nice. A la reina, huevón. Y a la reina la maté, el soba, ¿no? Hijo de perra, huevón. Miren lo que anda. ¿Cómo me dio esa bala? No, 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 no. No, no, no. No sabes por la gente, por favor. Por conmigo. Chicos, yo soy Mercy. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Gracias por apoyar el primer capítulo. Acabo... Lola...